Música Me llame en bloques a bailar Cada vez que me oiga hasta ralear Una de estas melodías Y vos te vas a enamorar Porque te quiero, nena, vos Eres todo lo que sé Y aunque te quiero, al menos tienes lo que sueño Y mi mundo está re bien Música